Super Chontico Millonario Ahora en la noche Super Chontico Millonario Ahora en la noche Hola, bienvenidos al Super Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo Iniciemos a jugar el Super Chontico Millonario Mucha suerte para todos, comenzamos La primera balota es la número Cinco Segunda balota es la número Seis Tercera balota corresponde al número Uno Cuarta balota para conocer el número ganador de nuestro sorteo Es la número seis 5616 es el número ganador para la noche de hoy jueves 7 de abril del año 2022 Felicitaciones a todos los ganadores Que tengan todos un feliz descanso